Hola mi gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer enorme saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, a mi amor por apoyarme en cada proyecto y a usted por darle play a este video, mil gracias. Si usted no se ha suscrito, la invito a que se suscriba a mi canal presionando ese botoncito rojo activando la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Muy importante que me legales su me gusta para que YouTube siga recomendando mis videos y así yo tenga malditas. Mil gracias, yo sé que usted lo va a hacer. Y como vieron en el título, el video de hoy es en colaboración una vez más con la compañía Shein. Mil gracias Shein por la oportunidad, por la confianza en mí una vez más. Chicas, las prendas de hoy están bellísimas, bellísimas con B mayúscula. Empezando por esta preciosura de blusa que estoy llevando hoy día que me encanta, me encanta. Sé que ya viene el frío, pero yo podría usar esta prenda con un abriguito. Miren, está algo bellísimo. Esta es una blusa lindísima. Miren, trae como un forrito por la parte de adentro y este traslapado de aquí del hombro con esta manga así preciosa. Aquí no estira. Tiene esto aquí en la parte de enfrente y tiene cierre aquí, mis chicas. Yo la estoy usando con un pantalón blanco. Miren qué bella se ve esta combinación. Me encantó de verdad esta y es un size M, mis chicas. No estira en ninguna de las partes. La blusa no estira. Para que lo tomen cuenta, pero queda bellísima. Miren por la parte de atrás. Está preciosa. Se las recomiendo 100%. Y por favor, utilice mi cupón de descuento que es CONI MARADIADA. Se lo dejo escrito aquí en la pantalla y también en la descripción del video. Y lo puede usar para cualquier compra. Si no es en las prendas que yo le estoy mostrando, usted puede usarlo en cualquier compra que usted haga con SHEIN. Y como yo conozco mi gente, yo sé que usted se está diciendo ¡Ay, Connie, qué bonita melena! Yo sé, yo sé, porque a mí también me encanta. Miren, chicas. Esta es una cola que yo estuve encargando también en SHEIN. Miren qué belleza. Es pelo natural, mis chicas. Miren qué bonito. Y tiene mucho, mucho pelo. Miren por la parte de atrás. Es enorme. Tiene bastante cabello que se puede tirar así por enfrente. Me encanta. Está preciosísima. Yo me la voy a estar quitando, pero claro. Cuando yo le esté mostrando cada pieza detallada, yo le voy a estar mostrando esta belleza. Miren, yo me la amarré aquí porque trae como amarrársela también. Un moñito negro, una cintita para podérsela acomodar. Lindísima. Me encanta. Me parece una buena idea para que usted cambie de look así rapidísimo. Le voy a dejar el link directo en la descripción de este video. Y es así como viene con este clip aquí para podérselo enganchar. Como pueden observar, es mucho cabello. Trae una cintita negra para que pueda sujetarlo mejor a su colita, a su pelo natural. Se la recomiendo. Este color está preciosísimo también. La siguiente pieza que estuve ordenando fue esta blusa transparente en color negro. Me parece que no es vulgar. Me parece sexy, algo bonito. Miren las manguitas aquí. No estira, mis chicas, la tela para que lo tomen en cuenta. Yo elegí un size M. Es una blusa que queda bastante larga. Como pueden observar aquí, es bastante larga. Es transparente. Me gusta. Me gusta la transparencia. Se los vuelvo y les repito. No me parece vulgar. Me parece sexy. Claro que si usted no la quiere andar por fuera, pues no sé. Le puede hacer como así. No sé. Ya cambia. Cambia la cosa y se la puede meter por dentro de su pantaloncito si usted quiere también. Y también le daría diversos usos. Si usted es un poco más rescatada y no le gusta que su sostén se vea, pues puede ponerse una blusita por la parte de adentro o un bralette que cubra un poquito más y ya sería algo diferente. Me parece que la medida corre bien las tallas porque me quedó bien. Yo soy una mujer bajita y ustedes lo saben. Y me parece que me quedó bien. Me gusta. Es un size M, como se los dije a las chicas. La siguiente pieza que estuve ordenando fue esta blusita en color lila. Las que vieron el video anterior, les dije que si tenía la oportunidad, la iba a pedir en otros colores. La vez pasada fue blanca y esta vez la pedí en este color lila. Me encanta esta blusita. Tiene un cierre en la parte de atrás desde muy arriba, mis chicas. Igual forma la pedí en size M. Y miren, está lindísima esta blusa. Me encanta. Está fresquísima. Me gustan los volantes que tiene. Y queda como aquí a la cintura. Es otra pieza que también se las recomiendo, mis chicas. La siguiente pieza para mostrarles es una blusa. Miren, este estilo es diferente. Yo tengo los brazos bien gorditos, mis chicas. Y esto me quedó un poquito apretado de aquí. Necesito hacer más ejercicio con estos brazos. El único ejercicio es que hago aquí para la cuchara, para la cuchara. Por eso están gorditos. Pero es una blusa lindísima. Trae estos cordones en la parte de enfrente. Un traslapado así en el hombro. Esta manguita me quedó bien. Miren, es como un poco bombacha. También trae elástico aquí en la parte de abajo. Queda un poquito aquí arribita de la cintura. Pero no deja de ser bellísima. Cierre aquí en el costado, mis chicas. Para que sea más fácil a la hora de estarla metiendo. Está preciosa. Me gustan los colores también que tiene. Miren. Está bella, bella. Es un size M, mis chicas. Y me quedó a la medida. Excepto del brazo. Pero este no es problema de la blusa. Si no es problema de mis bracitos. Que cuando subo un poquito de peso, mis bracitos se ponen gordos. Y aquí mucha carne. Pero lo demás está bellísima. Me encanta. Chicas, estuve pidiendo este paquete de aretitos. Miren, vienen ocho pares. Y me gustaron estos que son algo diferente. Me lo voy a estar probando. Trae varios estilos. Como pueden observar, el precio está muy accesible al bolsillo. Son muy, muy económicos. Y puede combinarlos con diferentes prendas de ropa. Voy a estar usando estos aquí. Como pueden ver, tienen dos puntas. Y vamos a probarlo a ver cómo quedan. Miren, chicas. Qué bellos quedan estos. Me gustaron mucho. Se ven muy bonitos. Muy elegantes. Entonces, ¿qué les parece? Miren. Me parece que se ven lindos. Lucen hermosos. Me gusta. Y me gusta que trae diversos colores también para poderlos estar... No diversos colores, sino que trae el negro. Que el negro es un color que se puede estar combinando con cualquier otro color de ropa. Están preciosos también. Atentos a la cajita de descripción. ¿Y quiénes de las mías ya se están alistando para el frío? Si aún no lo ha hecho, pues yo le tengo esta bella opción. Mire qué bonito abriguito. Está tan suavecito. Dios mío. Esto está bello. Mire, trae cierre. Aquí en la parte de la frente. Hasta arriba si usted quiere. Y si lo quiere dejar un poquito más sexy, pues lo abre un poquitín ahí. Como pueden ver, queda aquí casi arribita de la cintura. Miren. Él tiene gorrito también, mis chicas, para ponérselo, ¿sabe? Para que no se enfríe su cabecita. Me encanta. Miren esto. Miren qué ternura con estas orejitas así. Díganme si esto no está lindo. Porque a mí me encantó. A mí me encanta cómo se ve así. Claro, si usted no se lo quiere cerrar, se lo puede poner con otra camisita por la parte de adentro. Y lo andaría así suelto. Yo ahorita no ando camisa, solo lo ando el puro abrigo así. Y se lo estoy mostrando. Pero me encantó de verdad. Es una pieza lindísima. También la estuve pidiendo en un size M. Dentro de tantas opciones, también estuve eligiendo este otro. Esos hoodies que le dicen. Miren qué belleza. Tiene estos tirantitos aquí para ajustárselo. Está lindísimo. Este queda un poquito más abajo también. También tiene gorrito, mis chicas. Por si quieren, ustedes ya saben, romperse su cabecita. Y los cordoncitos, pues son para ajustarse un chin más aquí en la parte de M. Y aquí, para ajustárselo. Está lindísimo. También me encanta. Es un size M, mis chicas. Me quedó a la medida. Miren los puñitos, los detalles. Este es un color como moradito. Está precioso. Este también se los recomiendo. Está calientito, calientito. Y es algo muy, muy cómodo que lo hace ver a uno bonito, no desarreglado. No sé. Me gusta. Si lo quiere andar así sin gorrito, si se lo quiere poner con gorrito. Me encanta. Me parece muy juvenil para las muchachitas también. O para quien lo quiera usar. Pero esto no tiene edad. Yo creo que no hay edad para ponerse. Usted se pone lo que a usted le guste. Y miren, está lindísimo. Size M. Esta blusita realmente me encantó, mis chicas. Pero siento que me queda muy pegada de mis brazos. Como les dije, tengo mis brazos gorditos. Siento que me quedó muy pegada. También siento que es muy descubierta de la parte de aquí de enfrente. Y está cortita, mis chicas. Está bastante cortita. No la siento tan, tan cómoda. Siento que está muy, muy pegada. No me siento cómoda con esta. Y también es un size M. Tal vez corre muy pequeño. O tengo mucha carnita por los lados. Pero pienso que en otra talla un poquito más grande sería la blusa perfecta. Porque está muy, muy comodita. Está calientita también. Solo la siento ajustada de aquí de mi bracito. Miren, tiene como un brillito. Es como, la tela es como de velvet. Pero así brillosita. Está bellísima la tela. Y la blusita también. Solo es que está muy pegada. La siento. Y sigo alistándome para el frío. Miren esta otra belleza en color gris. También es estos hoodie que le dicen las chicas. Miren qué bonito está este. Me encanta. Está calentito, calentito. Pueden ver la tela. Así está. Miren. Suavecito. Yo lo pedí en color gris. Porque también me encanta el gris. Pero tienen otros colores disponibles. Queda un poquito así levantadito. De la parte de enfrente. Y de la parte de atrás pegado. También trae su gorrito, mis chicas. Vamos a ponerlo. Miren por aquí. Esta melena tan larga no me deja. Miren. Trae su gorrito. Vamos a acomodarlo aquí bonito. Miren. Precioso el gorrito también que trae esta hermosa pieza. Y también es un size M. La siguiente pieza fue esta hermosa blusa. En este color así bellísima. Miren los detalles de la manga. No estira. Aquí, mis chicas. Solo trae la manguita así. Está calientita. Sí. Se ve un poco transparente. Hay que ponerse un brasier de color piel. Para que no se transparente nada. Es abierta de la parte de atrás, mis chicas. Trae este tirante. Les voy a dejar una imagen por aquí. Porque no ando. O no se pone brasier con esta. Sino que se ponen los cubrepesones. Yo traigo sostena ahora mismo. Entonces, les voy a enseñar así. Ustedes ya saben. Miren. Pero con esta pieza no se usa sostén. Para que se vea la espalda así bonita. Trae este gran tirante aquí en la parte de atrás. Pero está bellísima. También es un size M, mis chicas. Miren qué bonita queda. Me gusta también esta. Claro que si usted no quiere enseñar la espalda. Se me va a decir. Ay, Connie, por favor. Ya viene el frío. No me puedo andar helando mi espalda. Ahí mismo en Shein. En los enlaces que yo le voy a estar dejando en la cajita de descripción. Va a encontrar esta belleza de abrigo. Miren. Este chalequito tan lindo con este estampado de leopardo. Ya usted solucionaría su atuendo, su blusita. Ya anda con esto. Ya se ve más sexy. Usted se ve más elegante. Y también su espalda está cubierta. Esta es un size M. Me quedó a la medida. Como pueden ver, él tiene forro por la parte de adentro. Pero no deja de ser calientito, mis chicas. Esta es una preciosa pieza que se las recomiendo para que le den el toque de elegancia a su atuendo. Las faldas es una pieza que no puede faltar en su closet, mis chicas. Miren, yo estuve eligiendo esta. Me encanta porque es algo diferente. Es una faldita súper diferente. Trae este cierre aquí en la parte de enfrente. Se lo puede cerrar si usted gusta. Y miren, ya quedaría así con esa aberturita. Pero si lo quiere abrir, no pasa nada. Lo abre. Y ella trae un cierre también en la parte de atrás para poderla estar cerrando de aquí. No es una falda que queda larga ni corta. De verdad, me gusta. El estilo es diferente. Me gustan las piezas diferentes. Y en SHEIN me puedo dar el gusto de elegir entre una y otra. Me encanta. Miren, por cierto, las estuve combinando con unas zapatillas en color nude también del color de mi blusa. Estas también son de SHEIN. Y se las estuve compartiendo en un video anterior. La segunda falda que estuve eligiendo fue esta, mis chicas, con estos detalles así. Es una falda como metalizada. No sé, trae oro, trae verde, trae rosita. Trae diversos colores. Tiene esta aberturita que en la parte de enfrente tiene cierre. Aquí en el costado, mis chicas, como pueden ver, no queda ni muy larga ni muy corta. Pero es una faldita bellísima también que la puede salvar de cualquier ocasión. Puede ponérsela con chancritas así como yo ando. O si hace mucho frío, pues también sería una buena opción usarla con botas. Y así pues no enseñaría tanta pierna. Aunque creo que está decente el largo. Me parece que no está tanto mostrón. Y también es un size M, mis chicas, para que lo tomen en cuenta. La siguiente pieza, mis chicas, para la parte de abajo que estuve eligiendo fue este pantalón. Es de esos pantalones que no quedan pegados. Son flojos así, pero arriba de la cintura tiene estos detalles. Como si fuera pintura. Es un pantalón diferente. También trae desgastaditos. Bolsitas. El pantalón no estira tanto, mis chicas, pero queda bien ajustadito. Este es un size M. Me pareció que me quedó a la medida. Pienso que es uno de los mejores pantalones que me ha quedado de ahí, de la compañía Shein. Porque tengo problemas con los pantalones. Unos me quedan muy apretados, otros muy flojos. Pero siento que con este encontré la medida perfecta. Ya que ellos quedan flojos también. No quedan tan largos como pueden ver de la parte de abajo. Es un pantalón corto, pero bastante bonito. Me encantó este por igual. Y mi gente bella, con esta pieza termino el video del día de hoy. Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Déjenme en los comentarios cuál fue su pieza favorita. No se olvide de usar mi cupón de descuento que es CONYMARADIAGA para que obtenga un 15% de descuento en cualquier compra que usted haga en Shein. No se olvide de sus me gustas y yo la veo en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.